El 12 de febrero de 1814 En Venezuela se libra la batalla de la victoria por la independencia del país, en la que los generales patriotas José Félix Rivas y Vicente Campo, Elías junto con tropas formadas por seminaristas y estudiantes de la Universidad de Caracas, derrotan a las tropas realistas comandadas por José Tomás Góves y su segundo al mando, Francisco Tomás Morales. Gracias.